Actualmente la Escuela de Música Municipal está llegando a las diferentes zonas urbanas y rurales del municipio, fortaleciendo este aspecto cultural. La Escuela Municipal de Música abrió sus puertas a los nuevos y antiguos aprendices para este 2024, con altas expectativas para seguir moldeando talentos musicales. Bueno, en la Escuela de Música estamos impactando alrededor de 320 estudiantes, no solamente en la zona urbana, sino también en la rural. Tenemos procesos tales como vientos madera, que es flauta, clarinete, saxofón. Tenemos vientos bronces, que es como trompeta, trombón. Tenemos plectros, guitarra, cuerdas frotadas, lo que es el violín. Tenemos percusión, canto lírico, canto popular, percusión, entre otros, como iniciación musical. En la Escuela de Música abrimos las inscripciones el mes pasado y ya las cerramos y esperamos tener un buen proceso durante este primer trimestre del año. Para este año se espera que los integrantes de esta escuela puedan proyectar lo aprendido dentro y fuera del municipio. Bueno, actualmente la Escuela de Música se está enfocando en tres ejes principales, que es la proyección en las veredas, ¿cierto? Los procesos pues veredales. La segunda que sería la banda sinfónica, como tal estamos proyectando mucho a tener un buen proceso de banda sinfónica, que la banda sinfónica esté mucho más fortalecida y como tercero tener grupos de proyección para que estos grupos pues también puedan estar en los diferentes eventos que tiene el municipio de Sonzón. Además, se hace extensiva la invitación para que la comunidad visite la Casa de Música y se hagan partícipes de estos procesos de aprendizaje. Bueno, la invitación es para que hagan parte de esta Escuela de Música, esta casa que es patrimonio del municipio de Sonzón, el balcón más bonito de Antioquia. A que vengan acá, nos visiten, vean la sala, vean un balcón, para que hagan parte también de esta familia, que no solamente sea una casa para algunos, sino para todos los 11 niños. ¡Gracias!